¡Sian bienvenidos nuevamente a este nuevo espacio informativo de Estapan TV! Mi nombre es Cecilia Pineda y a lo largo de esta hora estaremos presentándoles la información oportuna y veraz ocurrida en esta zona. El día de hoy ya les comentábamos para mantenerlos informados les presentamos la vuelta al mundo en breve, presentada por supuesto por mi compañero Francisco Millán para que se mantenga informado de lo que ocurre en el país y el mundo. Vamos a la nota. Mueren ocho personas al caer avioneta en Sudáfrica. El portavoz del Servicio Nacional de Rescate dijo que los restos de la avioneta que estuvo desaparecida a 14 horas fallada en la madrugada de este miércoles e indicó que no hubo sobrevivientes. Se declara constitucional el impuesto a depósitos en efectivo en México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló por unanimidad la constitucionalidad del impuesto a los depósitos en efectivo superiores a los 25 mil pesos mensuales. Lady Gaga revela el lanzamiento de Born This Way. Lady Gaga volvió a ser de las suyas en su cuenta de Twitter y es que la cantante reveló la portada de su segundo disco Born This Way y reveló que el sencillo lleva el mismo nombre. Se estrena este viernes 11 de febrero. México molestó por comentarios de funcionarios de Estados Unidos sobre el narcotráfico. Rechaza a México los comentarios del subsecretario del ejército de Estados Unidos, Joseph Westphal, quien caracterizó la acción de los cárteles de las drogas mexicanas como un tipo de insurgencia. Cientos de manifestantes tratan de bloquear la entrada al parlamento egipcio. El día 16 de las manifestaciones en Egipto, estas se han caracterizado por jóvenes que apostaron a las afueras del parlamento egipcio, militares y vehículos brindados que vigilan a este edificio. Y nuestra línea de la denuncia está abierta a 14 3 24 13 para atenderles tanto en denuncias, comentarios o saludos. Por supuesto, ya les habíamos platicado desde el día de ayer y prometido este tema que está muy a la vanguardia y por supuesto que lamentablemente se ve cada vez más frecuente en las escuelas de esta zona. Regularmente el bullying ocurre entre el nivel secundaria y el nivel preparatoria. Una vez pasada la universidad se ve menos frecuente. Sin embargo, hoy vamos a platicarte todas las aristas desde donde se puede tocar este tema. Por supuesto, tenemos testimonios y hablamos también con los expertos. Por ello, el día de hoy te presentamos esta primera parte del reportaje especial de Ixtapan TV, el bullying en esta zona. El bullying es el maltrato físico o psicológico deliberado y continuo que recibe un niño por parte de otro u otros que se comportan con él cruelmente con el objetivo de someterlo y asustarlo con vistas a obtener algún resultado favorable para los acosadores o simplemente a satisfacer la necesidad de agredir y destruir que suelen ser los patrones de los niños agresores. Primero de secundaria. Solo tengo muy pocas amigas en el salón, pero con los demás me llevo mal. No lo sé porque ellos me odian a mí, pero yo me llevo mal con ellos porque ellos me dicen de cosas y obviamente eso no me gusta. El bullying implica una repetición continua de burlas o agresiones que puede provocar la exclusión social de la víctima. No, de hecho no, cuando entré a la amiga de todos y de todas, era como la popular del salón. Desde que una niña, no sé qué se trae contra mí, que no sé, un día de repente me empezó a decir de cosas que según me iba, me empezó a hacer con lo de mi papaya y así, cosas así. Este, me empieza a decir de lucerías, me dice cabezola, este, me avienta bolitas de plastilina, sino de plastilina, son de papel. Continuamos con mucha más información. El día de hoy ya les había comentado que tenemos los tips de informática y videojuegos. En esta sección vamos a revelar parte de todas las dudas que ustedes pueden tener respecto a estos temas y algunos trucos para mejorar precisamente en estos ámbitos. Así que vamos a la nota concreta que nos presenta el día de hoy, Patti Martínez. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Patti Martínez. El día de hoy les presentamos la nueva sección de tips de informática. El primer tip que vamos a explicar es cómo realizar un índice con Word 2007 para poder integrarlo en nuestros trabajos escolares. Para comenzar debemos de tener el documento abierto y terminado al cual deseamos crearle el índice. El primer paso que debemos de realizar es colocar el puntero del ratón al inicio del primer título que se incluirá en el índice. En este caso es la introducción. Después de ello nos colocamos en el menú de referencias y utilizamos la herramienta de agregar texto. Seleccionamos el nivel 1 para títulos o el nivel 2 para subtítulos, dependiendo de la información del trabajo. Este paso de agregar texto se repetirá para todos los elementos, ya sean títulos o subtítulos que se quieran incluir dentro del índice. Una vez terminado este paso, utilizamos la herramienta de tabla de contenido, pero antes debemos de posicionar el cursor en donde queremos que se inserte la tabla. En este caso es antes de la introducción. Ahí ahora sí utilizamos lo que es la herramienta de tabla de contenido, seleccionamos el formato que queramos de las opciones que nos trae, le damos clic y automáticamente nos inserta lo que es la tabla de contenido. Después de esto simplemente reacomodamos lo que es el texto porque la introducción puede quedar en la misma página y después para actualizar lo que son los números de página nos vamos a la herramienta de actualizar tabla y está en el mismo menú de referencias y en ella nos muestra dos opciones que es actualizar toda la tabla o actualizar sólo los números de página. En este caso sólo vamos a actualizar los números de página. La jornada electoral en el estado está a punto de comenzar, por ello el día de hoy vamos a ver parte de lo que dice el presidente del Instituto Electoral del Estado de México, en donde menciona que el narco no tiene por qué intervenir en las siguientes elecciones. IEM niega que el narco se infiltre en comicios del Estado de México. Jesús Castillo Sandoval, presidente del Instituto Electoral del Estado de México, señaló que no se podrán introducir recursos que provengan de forma ilícita del narcotráfico o de agentes externos a la jornada electoral. El titular del Instituto Electoral del Estado de México explicó la estructura legal y reglamentaria que tenemos en relación a los partidos políticos no les permite recibir dinero ni del narcotráfico ni de agentes externas a la contienda. Estamos en la recta final de este espacio, por ello vamos con mi compañero David Pedrosa para conocer la información deportiva local. Muchas gracias, Silvia. Y pues vámonos rápidamente a la información deportiva. La Liga de Fútbol Máster y Supermáster en el torneo Carlos Saranda Nájera para el sábado 12 de febrero, en la jornada 24 a las 14 horas Pica Piedras contra Chivas, a las 15 horas Huracán contra Deportivo Tecomatepec, a las 16 horas Felinos contra Iten de Milán, a las 17 horas Deportivo Ixtapita contra Edas, a las 18 horas UDC contra Cruz Azul, a las 19 horas Deportivo 10 de agosto contra Liverpool, esto es en la Liga Máster. En el campo 2 a las 14 horas Calate contra Charales, en el Máster, a las 15 horas 10 de agosto contra Deportivo Santos, en el Supermáster, a las 10 horas Llantera Betos contra Deportivo Guerrero, en el Supermáster, a las 18 horas Milan contra Barcelona, en el Supermáster. Asiste a estos emocionantes encuentros. Vive la emoción del fútbol. Muchas gracias a mis compañeros en la sección deportiva. Hemos llegado al final de este espacio informativo. Mi nombre es Cecilia Pineda, los espero mañana a partir de las 2 de la tarde y por supuesto la repetición de este programa a partir de las 7 de la noche en el canal 2666 del Sistema de Televisión por Cable. Les agradezco mucho su asistencia puntual a nuestra cita informativa y los veo el día de mañana. Gracias. 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 Gracias.